Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Hey, ¿qué pasa Panda? ¿Qué pasa Panda? Estamos aquí otra vez en Falcon BMS Tienes aquí en Falcon BMS Y bueno, ahora mi piloto va a dormir Recuerda que acabé la misión Recuerda que mi piloto se va a ir a dormir Terminé la misión a las 22 horas Entonces he pensado que si va a dormir 6 horas Si va a dormir 6 horas Lo suyo es que Evidentemente tendrá que dormir Así que tendrá que darle una hora por delante Otra hora para desayunar y demás Así que van a ser 8 horas de descanso Porque mi piloto va a dormir 6 horas Creo que necesita 8 horas 1 hora antes y después Para hacer una cena O un café o lo que quiera hacer 8 horas Y esta noche Voy a mover algo Voy a hacer otras cosas Entonces ahora en estas horas de la noche Voy a hacer otras cosas en la campaña Primero tenéis que ver Que la planificación de vuelos Hemos gastado muchos recursos En todos los aviones Han estado haciendo caps Y entonces ahora Tienen un tiempo de remanencia O sea, ahora mismo no podría crear una misión Porque los aviones Una vez que se usan Tienen que estar 2 horas parados Para tema de mantenimiento y demás Porque en la campaña de Falcon BMS Esto es la campaña de Falcon BMS En los aviones Los aviones Los aviones Los aviones tienen que tener Una manera de mantenimiento Y luego cuando terminas un avión El avión no va a estar en uso De 2 horas Ok Para eso Ahora no tengo Los aviones Porque todas las aviones Han sido realizadas Caps Misiones Y tengo que esperar Unas horas Para tener Los aviones Y ahora mismo A la noche Están listos Y ahora mismo Vesos Están listos Están listos Ahora mismo Para bombardear Y bueno No hay mucha actividad A veces Podría haber más actividad O no Puede haber más actividad O no O sea No depende Justamente Que por la noche No haya actividad Suele haber Simplemente Que ahora ha coincidido El uso de recursos Máximo Por nuestro bando Eh Meanwhile I am here With my pilot My pilot Is now Having Looking The chibi I think Creo que mi piloto Estaba viendo la televisión Pero por el momento Voy a A usar A hacer cosas Ok I'm going to Make things I like Move the ground units Ok Move the ground units To the front Me gusta mover Las unidades Al frente For example These ones These ones Are really It's kind of closed But These ones Here But Estas unidades Aquí Are Ok This is coming To the Hot area Estas unidades Están Oh I have a mission Here But It's out Of my schedule I don't want I cannot Get Ok Estas misiones No las puedo conseguir Están fuera De mi De mi Está Todo el mismo Mi piloto I'm going To move The ground units This one Ok These ones Are doing Great job They are coming To the Engagement zone Están Haciendo bien Están yendose A la zona Del oje De combate But this one What is doing This unit here Of course In real life You have to Protect your borders Por supuesto En la realidad Tú tienes que proteger Tus fronteras Pero esto es Falcon BMS Y this is Falcon BMS And I hope My intelligence And my AWACS And my radars My satellites Get some naval units In case Some red people Of the red team Come from hearing About our ship And drop some units Here Vale Espero que En la vida real Pues bueno Confiaría en mi radar Tendría Defendería los bordes Pero bueno Tenemos radares Tenemos el AWACS Los satélites Para ver si hay barcos O barcas O yo que sé Que traen Unidades rojas Del bando contrario Por la retaguardia Pero me gusta mover I like to move All the armored vehicles Me gusta mover Todos los vehículos armados For that I am going to Set my headquarters off To be able to move The units manually Por eso voy a Quitar en las unidades This is done In individual units Ok En las unidades Individualmente Voy a ir Quitando esto En las que están lejos Para acercarlas Ok And Fuck it There You have to do this In every unit You want to move Now this is already moving Ok I will do it by hand Anyway Vale Normalmente las unidades de soporte Prefiero que se muevan solas Vale Porque así ellas van Alimentando el combustible Como son estos Hacen puntito A las otras unidades Normally When you move Units manually You have to Take care To Figuring units That are support For example This point unit Is a Unit that Is going to Ref well The other units You need them I will cover here I will cover here I will cover here Aircraft bullseye 050 5 miles This is a Hawk Hawk is a Good Is a Nice time Oh What the What happened DPRK forces Have retreated From vigorous fighting South of the DMZ North Korean battalions Have suffered Too many losses To maintain Forward positions In Pyongyang Military leaders Downplayed the setback Although combined forces Tanks are now Only 150 kilometers From the capital That's good Or bad That's good 10 miles 1000 Okay Push back Then we take No No We take The Aircraft bullseye 225 3 miles 15,000 Well 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 That's good That's good That's good We're pushing A sack We're doing Good work We're making A good job Here And Well Continue With the Thumbs Okay This Patriot Over here Is Is Not very Useful I prefer It I prefer This Patriot Or just here Yeah I think There is A good place lo he puesto en un puente en ese caso porque es una unidad un poco un lugar un poco más plano vale entonces bueno pues he considerado que mejor ponerlo ahí eso va a ser todo vale that's going to be all in this video you already see how good is the campaign let's see the replay of the movements look the float and how my blue dots are pushing to the north the red dot but not too much not too much but look there is many dots here okay Sierra Hotel oh I am not a Sierra Hotel oh shiiiit Lieutenant Harvard, no sé si tiene un reiki horrible oh my god Fighter Squadron, Pilots, Reventor, good, just a good seven ground three air to kill kills okay five missions good 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 for the levels are defensive naval A some naval units come to the war GG, Subli, well air bases sorry air bases, aircraft we increase because the naval carrier but they don't have any aircraft almost and ground vehicles, GG we have some reform and also and they are getting a lot of loads vale estamos hemos recibido unas cuantas bueno pues ha venido otro portaaviones lo que sea y tenemos más aviones y unidades terrestres también han venido al han desembarcado ya han llegado unos cuantos esfuerzos así que es hora de pusear esto pero vamos a seguir con las prioridades como se ha dejado en el otro si tenemos que hacer alguna cap que no se están generando muchos vuelos de cap a dicen ah yes yes we have some cap defensive mission here but we have some caps I was thinking there is no caps almost that it's kind of good the yes good 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 suppression yeah there is a different mission here that's good and defense mmm I need a more defense there is not too much I'm going to increase voy a aumentar un poco el valor de defensa porque estamos haciendo muy pocas y si nos están colando y no quiero tener perdidas ok I'm going to increase definitive counter air just a little no 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 interdiction because I don't want to get any losses okay not the mission oh my holy moly these people over here is destroying everything but this guy from here is studying everything I hope you enjoyed the video I know this can be boring it's not the best maybe but you have to do this sometimes in your campaign well I hope you have enjoyed the video it's not the best obviously there is no game play but this is what you have to do in the campaign when this patriot that I move for example come to their place I usually will set back the controller okay all grown units and more units I will do it and then I don't have to every time stay there looking what is happening vale con las unidades que movidos de terrestres tanto los patios como las armadas cuando lleguen a sus sitios lo que haré lo que hago es bueno les vuelvo a dar el control al headquarters y así no tengo que estar yo siempre viendo qué hacen vale y las dejamos que se muevan ellas un poco más en autónomo sin ningún problema vale así que bueno finally I can say you thanks for watching si yo lo haré, gracias por verme, suscribiros, suscribiros, give me a thumbs up, darme un like y bueno, ser felices, be happy, bye bye no olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos videos subscribe, give me a thumbs up and check my other videos suscríbete